Mi vida no es noticia, me recuerdo tu sonrisa y encima mi nuevo amor se parece más a ti La urea reina, no se refleja en ti Hoy beso tu boca y más me acuerdo de ti Enciende a su cama, señal que me ama Encima su amor se parece más a ti Enciende a su cama, señal que me ama Encima su amor se parece más a ti Y encima en mi cama, ella que me ama Encima su amor se parece más a ti Y la palma, la palma hacia arriba Baila mi negra, baila mi negra Muele la cintura, muele la cadera Y dice, y aquí está copado mi amigo Choco Iguazú, para todo Buenos Aires Hoy no queda nada, hoy que ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me noticia, recuerdo tu sonrisa Recuerdo tu sonrisa, encima mi nuevo amor se parece más a ti Y dice, y dice, la mira a los ojos se refleja en ti Hoy beso tu boca y más me acuerdo de ti Ella que me ama, es la que me ama Encima su amor se parece más a ti Ella que me ama, es la que me ama Es la que me ama, encima su amor Se parece más al día Y empieza el tontero Tres, dos, uno ¡Fase! ¡Fase!